Muy buenas a todos, aquí es Danime y hablemos de Iruma-kun. Actualmente ya estoy a la mitad de la serie, o bueno, mitad de la serie, a la mitad de la primera temporada y me está encantando bastante la serie, es una comedia muy buena, pero bueno, repito eso a lo largo del video pero creo que eso es solo el prólogo del prólogo, me da la sensación de que eso es un shonen largo tipo Jutsu Kaisen, Black Clover, esos mangas que fácil llegan a los 400, 500 capítulos y siento que solo es el inicio del inicio, y aún así me ha encantado, me ha encantado ya sabes, hay una trama que ahí me gustaría tratar, que se está cocinando, hay varias cosas que ver Calego, el mejor personaje ever, y siento que aún recién estoy iniciando y tengo muchas, muchas ganas de ver así que ya, sin nada que decir que si quieres venir a ver Iruma-kun conmigo y, este, bueno, Calego vivo lunes, mercados y viernes a las 7 y 8, pero en el link como siempre abajo en la descripción empecemos con este video Iruma-kun a ver, este, sencillamente me la he pasado muy, muy bien viendo esa serie me he matado de la risa, como no tienen ni una idea no sé si estos chistes me gustan, funcionan, pero joder, que me he matado de la risa, sobre todo con Calego Calego, amigo mío, no cambies, literalmente, no cambies de forma quédate chiquitito, quédate ahí, bien bonito y apapuchable eres una bola de pelos, súper enojona por alguna razón me dan ganas de abrazarte, amigo mío, no cambies pero quitando, no solo eso, sino obviamente, Clara, Azaz y un montón de cosas, y aún así, han sido 12 capítulos, pero creo que en síntesis, ya van a ver por qué lo digo, la historia recién está empezando, esto es, de hecho, el primer año, espero que se muestren los otros años, no sé cuánto, en teoría hay una gran historia que se tiene que contar, estamos recién iniciando, estamos en nivel 2, muchas cosas, entonces siento que esto de acá es sólo el prólogo del prólogo, y aún así me la he pasado muy bien viéndola, así que bueno, para que entiendan mi punto de vista, quiero dividir el video en las siguientes partes primero quiero hablar un poco de la trama, que me parece muy interesante, obviamente quiero hablar de Calego, de Iruma, pues de Sullivan, el profesor, el director del abuelito sobre todo el tema de este, Kirio, creo que se llamaba, o Kirito, creo que se llamaba Kirio, que es lo último que he visto y nada más, son 5 puntos muy importantes, y empecemos lo que respecta a la trama, es muy interesante, básicamente Sullivan, pues hace un trato con los padres de Iruma, que son los peores padres que he visto en muchísimo, muchísimo tiempo, no los peores, tengo ahí unos 4 o 5 que son, al menos de momento, peores padres pero si están en el top básicamente vendieron a su hijo por dinero, y literalmente bueno, digamos que Iruma la pasó, o todo suerte Sullivan no se lo quiere comer quiere educarlo, y de hecho esto es de lo que va la serie, es sencillo es básicamente la historia de Iruma, un humano que pues es adoptado por un demonio y al mismo tiempo va a un colegio de demonios y tiene que pasar desapercibido para de esa forma evitar que descubran que es humano y se lo coman, creo que se lo pueden o se lo quieren comer ya que, de hecho, algo que me pareció bastante gracioso es que en su propia himno del colegio mencionan de que les gusta comer humanos que esto, que lo otro, y es con que amigo, que no te descubran, hijo de puta aún así, como digo, una trama sencilla pero escuente bastantes cosas, porque uno, porque Sullivan yo lo llamo Sullivan por el meme si es que no es su nombre real que creo que su nombre es otro yo lo llamo Sullivan por el meme de dejar al niño Sullivan por aclaraciones con eso, ¿por qué lo adoptó? porque él específicamente considerando que hay un par de cosas que me parecen interesantes lo del tema de la niño es una trama que se pinta sencilla pero que puede ir mejorando y trabajándose bastante de hecho, los protagonistas ya Azaz, Clara este, Iruma aunque no voy a hablar todavía de dos de ellos son muy interesantes ya que, pues no hay muchos conceptos que nosotros tenemos amistad, citas, etc que se van manejando ahí y como digo la trama sencilla puede llegar a hacer que las subtramas se manejen muy bien personajes secundarios bien trabajados que todo el tema del rey y demonio que eso es algo que voy a hablar en la parte de Sullivan pues sencillamente llegue a ser muchísimo más importante a cara al futuro y como digo un larguísimo etc que habrá que ver de momento tengo muchas expectativas en esto ya que las tramas sencillas suelen diversificarse bastante más crear un mundo más vasto y aquí se me está dando un poco esa idea entonces quiero ver mucho más por el momento solo conozco de este mundo el colegio conozco a los 13 grandes creo que se llamaba estos demonios que están en el piso 665 y a los 3 candidatos al rey y demonios los que están en el 666 curiosamente todos hablan del mito del rey y demonios pero nadie siquiera tienta o quiere el cargo todavía los 3 más cercanos al cargo de hecho se las pela completamente están más centrados en discutir que nieto es más bonito y punto pelota entonces es algo que me tienta bastante porque y sobre todo considerando que todo el tema del rey y demonios cuela bastante con iruma pero habrá que ver hablando del suso dicho iruma me parece un buen protagonista de momento me gusta bastante habrá que ver cómo maneja la historia sobre todo con el tema de que es un humano de momento iruma es una persona que sencillamente quiere pasar desapercibido quiere no destacar para básicamente pasar piola y todo lo demás pero poco a poco se va dando cuenta que de hecho su vida ha mejorado de hecho un chiste que me gustó bastante es el hecho cuando Opera le pregunta oye amigo si tú quieres volver a tu mundo pues tienes que graduarte con un alto rango y ahí puedes pedir viajar y visitar a todo lo demás y uno me dice pues qué bueno y luego piensa en serio que volver porque literalmente su vida pasada era una mierda a tal punto que su mayor habilidad es la de esquivar porque el pata ha tenido que esquivar esquivar de todo cristo para llegar vivo a los 14 años y es que no ha sido para nada fácil el tipo literalmente si yo hubiese tenido su vida me hubiese pegado un tiro hace mucho tiempo mucho tiempo sencillamente unos padres que te obligan a trabajar de lo que sea por estupideces para que pedir sus vicios que te crean como una persona que cohibida que sencillamente no puede rechazar nada porque Iruma está criado de tal forma de que no puede rechazar ninguna solicitud si tú le dices oye amigo ve e invade Polonia por favor por eso simplemente el tipo va a ir a invadir Polonia sencillamente está jodido y él no puede y aún así me gusta bastante que aún no se haya cerrado al mundo sino que esté dispuesto a experimentar todo porque hubiese sido muy fácil poner a un personaje que es muy miedoso y que literalmente no quiere nada con nadie y Iruma es miedoso sí pero sí quiere cosas con las otras personas quiere hacer amigos quiere divertirse al fin y al cabo esa es una oportunidad única para él para sencillamente poder explotar todo lo que nunca exploró y es así como termina siendo buenos amigos termina haciéndose con azas que pues al fin y al cabo el desgraciado termina siendo un amigo más que nada por perder un duelo muy gracioso Clara siendo una gran amiga ya que todas las personas siempre la veían con utilidad pero Iruma sabe de hecho ha estado en los zapatos de Clara y es por ello que puede hablar con sinceridad y dice no sencillamente ella es mi amiga y la quiero como tal no me importa si es que no me trae un helado o todos los días o cosas así la acepta tal cual es porque sabe cómo se siente y muchísimo más incluso con su propio abuelo tiene una relación muchísimo más cercana cada vez se preocupa más por él y se va dando cuenta que pues sí el abuelo lo quiere bastante de hecho lo mima bastante y es lo que más me gusta el desgraciado no se cierra a nada está experimentando y es algo que sencillamente me gusta de hecho creo que el mejor claro ejemplo de todo esto es lo que pasa con Ameri quien es la presidenta y pues fácilmente Iruma pudo haber dicho o corrido sencillamente obviamente no lo hace porque le pidieron el favor y todo eso pero fácil pudo haber pasado a otra situación él se hizo amigo de momento de momento son solo amigos con Ameri le pide a Fores incluso ella misma lo ayuda a crecer ya que Iruma es una persona que nunca ha pensado qué es lo que sigue simplemente era vivir el día a día y Ameri es la primera persona que le dice cuál es tu sueño cuáles son tus intenciones y es aquí donde él decide seguir adelante dar un paso más y decir mira a mí yo quiero esto 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 todavía de momento simplemente han dado un paso para llegar a ese punto pero ese primer paso es importante ya que ya dio ese primer paso de hecho ya pasó de nivel 1 a nivel 2 y la verdad es que todas esas personas hacen que Iruma pues avance quiera o no quiera el tipo va a avanzar y eso es lo que quiero terminar viendo de cara a un futuro sobre todo con todo lo que va a pasar con Karui sencillamente y hablando de Karui en lo que respecta a Karui todavía no sé nada de él solo sé que es un hijo de puta y esto es lo que quiero comentar como dije en la parte pasada Iruma es una persona que siempre está ahí para dar lo da todo sencillamente hasta puntos que son insanos y tal vez esto es solo una teoría mía no tienen que hacerme completamente caso y no tiene que ser necesariamente lo que termina pasando Iruma va a aprender que tal vez hay personas en las cuales no se puede confiar al 100% o que aunque fueron buenas no todos somos buenos en la actualidad hay personas que actualmente debió a un pasado o un tema traumático son una mierda y creo que Kiryu va a ser ese claro ejemplo porque me han dado un guiño de que desde niño era diferente y pues ahora quiere inmolar a todo el colegio con todas las personas ahí incluidas obviamente yo sé que eso no va a pasar el cómo es lo importante al fin y al cabo no creo que me inmolen en el colegio y si es que me lo inmolan todos van a ser ilesos y simplemente es reconstruir el edificio pero lo importante que aquí va a ser el cómo el cómo él se va a enfrentar a Iruma y sobre todo Iruma cómo es que se va a enfrentar a la idea porque no creo que si es que se enfrentan no creo que sea una pelea muy larga ya que Iruma puede meter su anillo meterlo en modo bestia y sacar al dragón y guayotear a Kiryu creo que lo más importante para Iruma va a ser el tema psicológico el tema de que él ha confiado en Kiryu que lo consideró un amigo y literalmente al desgraciado lo ha apuñalado por la espalda qué va a hacer con ese aspecto cómo va a seguir obviamente no creo que se vuelva un emo vengador no no estoy diciendo eso simplemente es que es algo en lo cual ya tiene que pensar que sí tienes tus amigos tienes todo pero habrá gente que literalmente se te va a acercar con mal intención al fin y al cabo todo para indicar que Iruma va a terminar escalando posiciones hasta ser rey demonio y para un rey siempre tienes que estar aliado de gente en la cual tú confíes si es que tú sencillamente confías ciegamente en todo Cristo va a haber gente que se va a abusar de esa confianza entonces creo que poner esta idea este aprendizaje aquí de Iruma pues sería interesante no negarle eso es creo que quiero dejar muy claro no quiero que Iruma se convierta en alguien que es cerrado y nada no negarle por ejemplo que vea a una persona en problemas y él como siempre le dé la mano para ayudarlo pero sí que pues diga ok está bien pero ser un poquito más cauteloso tal vez a la hora de ayudar ciegamente a todo Cristo eso es lo que creo que va a terminar pasando Kiryu es un personaje que me parece muy interesante también aprovechando que estoy hablando de él de momento quiero saber su pasado quiero ver por qué se volvió tan hijo de puta y quiero ver la relación que tiene con Val uno de estos 13 grandes que están en el piso 665 pues sencillamente ver cómo trabaja a futuro y qué es lo que puede terminar dando de cara a los próximos capítulos sobre todo si es que el desgraciado va a terminar muriendo por su causa o va a terminar simplemente castigado aún no sé cómo maneja esta serie el tema de muertes puede ser que no mate a nadie o puede ser que me mate a todo Cristo realmente no lo sé igual ambos extremos son creo que eso tienes que manejarlo bien pero veamos cómo termina toda la situación considerando que estamos en un atentado lo menciono si es que no no pasa nada si es que no ya verá ahora hablemos de Sullivan sencillamente ¿por qué? a ver él es un gran abuelo de hecho es la única persona que ha querido Iruma como pues Iruma al fin y al cabo es alguien que lo ha querido lo ha aceptado le ha hecho todo sencillamente le da todo le da cariño no solo que le dé regalos le da el cariño le da confianza de hecho cuando Iruma quiso practicar para todo el tema de los quemados para subirle a rango este poder o haberle dicho mira tienes este poder super roto en tu anillo ya está pudrete sube no simplemente aceptó sus sentimientos lo quiso madurar quiso aceptar todo lo demás y seguir adelante eso me parece brillante en lo que respecta a un a un abuelo es un padre es alguien pero quitando el hecho de que el desgracido parece que hizo o adoptó a Iruma para poder cuidarse con sus amigos que ellos siempre estaban sacando alrededor y mira mira mi nietecito está muy agradable y todo lo demás y pues él simplemente no se quería quedar atrás pues ¿por qué no adoptar a un demonio? ¿por qué a un humano? y es que creo que Solivan sabe cosas sabe muchas cosas ya y hablando con lo que respecta al rey demonio es un tema bastante interesante pero es que queda calzado a Iruma demasiado que me parece hasta raro que no fuese pues sencillamente obligado es como si alguien hubiese dicho mira voy a traer a un humano que eso que eso que esto es como si Solivan supiese de antemano que no solo un humano sino que Iruma podría hacer y calzar con todo esto que le dé el anillo que todo esto y la verdad es que esta es mi teoría y es que Solivan no solo sabía de todo esto sino que lo planeó adoptó a Iruma con el único objetivo de convertirlo en rey demonio no quitando el hecho de que obviamente si lo quiere obviamente lo va a educar de forma correcta porque al fin y al cabo su abuelo puedes hacer ambas sencillamente sin ningún problema sino que pues creo que el mismo Solivan cuando se leyó todo eso ideó este plan por eso es que no quiere subir al puesto de rey demonio sino quiere crear al rey demonio creo que él sabe que el rey este el la profecía disculpenme que casi no me sale la palabra de rey demonio tiende o señala a un humano ya que estos pueden curar a los demonios con su propia sangre pues dependiendo al anillo del rey Salomón si vamos a la mitología bueno a las historias cristianas para que nadie se me ofenda este pues sencillamente hablan de ese anillo solo puede portar un humano y pues tierras lejanas el reino humano entonces tal vez Solivan ideó todo esto entonces que humano podría ser perfecto pues sencillamente fue negoció porque el candidato que él cree que puede llegar a tomar el cargo es Iruma y dice pues Iruma va a ser el donio y Iruma va a ser el indicado y es por eso que creo que va a terminar siendo el caso creo que Solivan tiene un plan tiene un plan muy maquiavélico pero habrá que ver cómo lo desarrolla o si es que tiene un plan o tal vez simplemente está jodido y quería estar a la altura de sus compañeros y pues punta pelota no lo sé para nada de hecho no me extrañaría tampoco que pues por qué llamarlo nieto tal vez solo por el tema de sus amigos pero y si por tirar un triple de lo tiro este Solivan tuvo un hijo con una humana y ese hijo es el padre de Iruma por lo cual técnicamente hablando si es su eh nieto pero Iruma es técnicamente hablando un cuarto demonio muchas cosas raras sencillamente aún quiero saber muchísimo más pero antes hay que hablar del best personaje hay que hablar de Kalegu ay mi pedequeño Kalegu es mi personaje favorito me encanta reírme de él tenía que mencionarlo tenía que decir que es una bola de pelón lo que dije al inicio es una bola de pelón chiquita gruñada que la quiero pa fachar es que no es que sencillamente no se puede ser tan desgraciado en esta amiga en esa vida discúlpenme pobre Kalegu de que le toca un humano que lo invoca que de hecho su mano es también apapuchable por lo cual la versión de Kalegu es más apapuchable y aún así es que quiero seguir viendo he visto al mini Kalegu creo que tres veces cuando es invocado la primera vez la segunda cuando estamos en el kiosco y pues es invocado por clara por casualidad que es en estos momentos pic weón sencillamente me encantó como es que los tres se fueron a tomar por culo y a Kalegu se quedó ahí quedando como que tengo que pagarlo todo Kalegu y finalmente cuando estás en la clase de Robin y se tiene que hacer y literalmente juegas con él como si fuera un perro le haces el disco y todo yo quiero ver más clases de Robin con Kalegu que pues es otro buen personaje que me gusta como jode a Kalegu actualmente como Sullivan está ahorita en la cárcel con todo ese tipo de cosas que pues no lo he mencionado porque aún no sé muy bien cómo va a llegar así que va a salir libre no tengo una puta idea de cómo así que no he comentado eso si es que se preguntaban por qué pero creo que este sencillamente el desgraciado la va a tener difícil la va a tener difícil y me encanta que la tenga difícil porque las caras que pone es una persona tan seria que cuando le va mal sencillamente se frustra a tal punto que es tan gracioso de ver que sencillamente me encanta me encanta como está hecho me encanta el personaje y me encanta ver cómo es que sencillamente de estos hay bastantes Clara Azaz todos estos personajes son muy graciosos pero obviamente Calego es el mayor representante de esta de todo esto pero quiero seguir viendo más obviamente así que bueno nada esto es lo que comento ahorita como dije al principio esto es el prólogo del prólogo y la verdad a ver cómo termina lo de Kiryu y pues Calego Mochichibi es God y quiero seguir viéndolo más capítulos por favor así que nada muchísimas gracias por quedarse hasta aquí like, comentar, seguridad todo lo que quieran como siempre y nos estamos viendo el día de mañana con otro video bye bueno si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima